Acá andamos con lo mejor de los espectáculos que bailarines andan, hombre. Yo bailo, él parece que está haciendo otra cosa. No, yo también bailo. Como que levanta nada más en la izquierda. Yo también bailo, pero nada más en la patita izquierda. Ah, bueno, es un tic, entonces. Es un tic, es un tic. Exacto. Oigan, déjenme y les platico, ya saben que Edwin Luna es nuestro invitado de honor el día de hoy, pues él comparte que sus hijos son su prioridad, pero los apoyaría si decidieran dedicarse a la música y comparte que pronto podría titularse. ¿De qué carrera? Tal parece que las aguas han calmado para Edwin Luna, pues tras los rumores que ha enfrentado con la mamá de su hijo Miguel, Erika Monclova, tal parece que ahora existe cordialidad y respeto en su relación. El tiempo no se ha apoyado. Yo creo que, ¿cómo te diré? Ya entendí, ya entendí cuál es. Un día despiertan, no muy contentos conmigo, y sale una nota y el día siguiente nos volvemos a hablar. Entonces, ya no me estreso, ya nada. Yo lo que digo es, mis hijos, yo estoy contento porque Miguel, el mayor, ahora el día del padre, me mandó, el día de mi cumpleaños, perdón, me mandó un video cantando una canción que yo grabé el día del padre para mi padre. Entonces, me pidió, su mamá inclusive me escribió para pedirme la pista, yo se la mandé y él la grabó. Comunicación sí hay, pero de pronto estamos un poco ocupados, como el día de hoy, que no puedo dar respuesta inmediata, pero trato de estar al pendiente de mis hijos. Y reveló que será dispuesto a apoyar a su hijo si es que decide lanzarse de cantante. Claro no, yo lo apoyaría tanto a él como a Dash, al que quiera cantar, al que quiera actuar, lo que quieran hacer, yo los apoyaría. Yo en lo que no estoy de acuerdo, basado en mis experiencias, es que dejaran en algún momento de estudiar, porque yo siempre le he dicho que si de algo me arrepiento es no haber estudiado, pero de pronto a lo mejor también causo molestia yo en decir, no, si no estudio no lo apoyo, pero me refiero a la intención como padre de decir, no dejes de estudiar para que todo le vaya bien. Aunque él no terminó su carrera, está viendo la posibilidad de regresar a la escuela en el sistema en línea. Me faltó un año para titularme de contor público de auditor, acabé mi preparatoria, empecé toda mi carrera y me faltó un año para titularme en una escuela allá de Monterrey, en eso me fui a trabajar con liberación y ya no continué. Fíjate que en esa escuela precisamente ya empezaron ahora también con las clases virtuales, voy a ir a terminar. El cantante agradeció el apoyo de su actual pareja, ahora que los dos han decidido lanzarse en medio artístico sin descuidar a su familia. Y hay quien nos dice que nos desobligamos de los hijos o que los olvidamos y no. Desafortunadamente nos dedicamos a algo ya los dos, porque ella también que nos absorbe tiempo y es con lo que llevamos comida a la casa. Entonces de pronto nos toca viajar o a ella o a mí y uno quedarse con los hijos o de pronto a los otros, pero pues tratamos de apoyarnos de todas maneras y estar en constante comunicación. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. ¡Oye! Pues nunca es tarde. No, nunca es tarde, qué bueno la verdad. Y sobre todo para él le va a funcionar mucho, porque el que tú sepas el movimiento de tus impuestos, de tu dinero... Se saca de vuelta, pregúntenle a Loco Valdez, bueno ya no, pero en paz descanse, pero pregúntenle a todos los que han tenido broncas con Hacienda. A Paquita, la del barrio, a Adal Ramones. En su momento, Lupita D'Alessio, la Breana Orizuela. Este tema también de los hijos sí está complicado, porque ellos que conocen las entrañas del mundo, del espectáculo, de repente yo creo que sí les surgen esas dudas de decir, híjole, mis hijos tendrán que dedicarse al mundo del espectáculo. ¿Y le pueden dar buenos consejos? Sí. No, por aquí, con este, no, hazle así, hazle asado, para que no cometa los mismos errores que a lo mejor él pudo haber cometido. Que nunca pierdan el piso, porque Edwin sigue siendo el mismo. Sí, totalmente. Qué bueno, pues felicidad. Ya anda por ahí, ya anda por ahí. ¡Ey! ¡Ey!